Eugenia. ¡Qué vedo! Escuchala. Muy buenas tardes a toda la gente, ¿cómo están? Vamos a arrancar nuestro show en vivo. Vamos a cantar esta canción para todas las mujeres en su casa. Nada para hablar, solo te vas. No puedo entender por qué me cambias. Todos preguntan cómo esa te puede gustar. Pasa medio estúpida, incapaz, dice que tan fea soy. Hola, ¿cómo estás? Que se mire al espejo, no me puede criticar. ¿Qué le viste si ella de mí no tiene nada? Se queda solo con las ganas de darte lo que yo te vi. ¿Qué le viste? Que conmigo ella no se compara. Yo soy la única que te ama. La misma que dejaste ir. Pero ¿qué le viste si ella de mí no tiene nada? Se queda solo con las ganas de darte lo que yo te vi. ¿Qué le viste si ella de mí no tiene nada? Se queda solo con las ganas de darte lo que yo te vi. ¿Por qué me dejaste ir? Se queda solo con las ganas de darte lo que yo te vi. Esta canción se la voy a dedicar a todos los hombres presentes, ¿eh? Y lo cantamos todos en sus casas. Acá también, ¿por qué no? Y las palmas arriba, 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 arriba. Yo te mato. Te veo con otra y yo te mato. No juegues con fuego, que es muy malo. Y tú te puedes quemar. Si sales con otra mujer, te mato, te mato. No se te ocurra mentir, cuidado, cuidado. Ay, si me llego a enterar, te mato, te mato. Yo soy el único amor a tu lado. No te vayas a olvidar, nadie ocupa mi lugar. Y no salgas por ahí, te vas a arrepentir. Yo te mato. No juegues con fuego, que es muy malo. No juegues con fuego, que es muy malo. Y tú te puedes quemar. Arriba, arriba. Arriba. Jumbia. Voy a pintarme toda, para todas las mujeres que están sufriendo por amor. No quiero más mirar fotografías y recordar lo que me sentía. ¿Por qué te extraño tanto, tanto que a veces pienso en correr a tus brazos y olvidarme del resto? Y no quiero ser aquella guerrilla y borrarme todas las heridas, no me duele todo. Y no tienes derecho. Y no tienes derecho. Tú me hiciste pedazos. Y no tienes derecho. Voy a pintarme toda, perfumarme toda. Y a salir de casa. Hoy voy a despejarme. Para ver lo que pasa. Voy a pintarme toda, perfumarme toda. Sin ningún refluje. Y tratar de olvidarte. Aunque sea esta noche. Aunque sea esta noche. No, 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 no. Aunque sea esta noche. Sigo bailando. ¡Rica! 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 ¡IP've! ¡Impresionante! ¡Bien fuerte! ¡Aplauso Eugenia Quevedo! ¡Qué linda suena la banda! ¡Qué linda vos que tenés! ¡Te felicito! ¡Y lo felicito a todos! ¿Por qué verdad? Creo que había tocado una sola vez en vivo. Sí, lo habíamos tocado. ¡Sí, sí! ¡El año pasado! ¡Hacía bastante! Bueno, te felicito a vos. por el Gardel del año pasado, que siempre es bueno recordarles, es un mimo al artista. Y nos cambió realmente la vida en cuanto obviamente en el trabajo, en lo laboral estamos grabando nuestro próximo disco, así que estamos, o sea, fue como ese granito de arena que faltaba por ahí, o el empujoncito para poder seguir adelante y bueno, seguir sumando y trabajando día tras día. Está bueno ese reconocimiento al artista así que está bueno tener un Gardel Muy contentos, muy. Si alguien quiere contratarte de la mano de Ozzy, estás acá tu representante, ¿no? ¿Puede ser? Lo vi por acá, vino a saludar. Ozzy es un amigo que nos ayuda, sí, por supuesto pero bueno, a través de mis páginas también estamos trabajando de forma independiente y obviamente siempre colaborando con nosotros, amigos como Oscar Belón y como Ozzy Producciones. Muy bien. Y mi página de Facebook, Eugenia Quevedo, o si no a través de Instagram o Twitter, arroba Eugenia Quevedo, ahí están los números de contratación, en los mails y demás. Muy bien, espero que tengas muchos éxitos más junto a toda tu banda, una excelente voz me encanta lo que hacés ¿Vamos con un tema más? ¿Se animan? Hacemos un tema más, por supuesto Y dejame mandarle un beso Uno por lo menos, uno mínimo Uno, si tenemos ganas, hacemos dos No, hacemos, no hay ningún problema Tenemos un tema más por lo menos Bien, Eugenia Quevedo Para ustedes en vivo, escuchala Un beso grande para Gregorio, para Javi y para los chicos que están ahí afuera para el tío Boquita Esta canción se titula Caí Quiero agradecer a la gente de Núcleo a las chicas de Núcleo que me visten Gracias, chicas Que nunca pude olvidarme de vos O ese juego lo que me mató No, no, no Que dejo estúpido a mi corazón Dicen que en la vida hay un gran amor Que dura hasta el fin No quiero que sea solo un recuerdo Que dolerá ¿Por qué mierda te tuviste que ir? Yo imploré pidiendo por favor Se casó una lágrima al salir Y me dijiste perdóname, me voy Y caí Aprendí Maduré Y por tu culpa otra sombra toqué Pero sentí Que nunca pude olvidarte Y caí Aprendí Maduré Y por tu culpa otra sombra toqué Pero sentí Que nunca pude olvidarte Y cumbia Y siempre en la vida hay un gran amor Que dura hasta el fin No quiero que sea solo un recuerdo Que dolerá ¿Por qué mierda te tuviste que ir? Yo imploré pidiendo por favor Se casó una lágrima al salir Y me dijiste perdóname, me voy Y caí Aprendí Maduré Y por tu culpa otra sombra toqué Pero sentí Que nunca pude olvidarte Y caí Aprendí Maduré Y por tu culpa otra sombra toqué Pero sentí Que nunca pude olvidarte Ya no sé cómo explicarte Con palabras Que te amo Y te extraño Vuelve que yo te amo Y te extraño Te amo Y te extraño Vuelve que yo te amo Y te extraño Y te extraño Y te extraño Y te extraño Y te extraño